Miren para arriba, eso, eso, a un lado, eso, todo esto, no sirve Miren para arriba Revuelve bien eso, muévelas, muévelas, mucho, mucho, harto, saca y tírales así para arriba Que miren para arriba, que miren para arriba Tíralas para arriba, eso, muy bien Cerrando los ojos, ahí los tienen cerrados, acá no pueden ir a ver Eso, saca una Esta no sirve, no tiene nada, ni está marcada a mi lado Alina A ver, dice, para los 3 millones deben tener 13 stickers, o sea, completos Y completo del abejatón Completo, está completo Está completo totalmente, o sea que es ganador ya Se llama María Eugenia Galeano María Eugenia Galeano, 41 8, 98, 2, 0, 9 Esta es la ganadora, María Eugenia Galeano Tremendo Muchas gracias Ya tenemos los ganadores La salsita de la señora es pedido, se nos va a ir sin la salsa Se la vamos a cantar Se la vamos a cantar